¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal TodoAndroides en YouTube. Vamos a ver rápidamente cómo modificar el mensaje de bienvenida de la pantalla de bloqueo del Samsung Galaxy S4. Esto que pone aquí Live Companion y podemos modificarlo y también podemos modificar la fecha y la hora. Podemos quitarla o añadirla según nos parezca. Hay dos formas de hacer esto y una de ellas es pulsar en la pantalla donde está el mensaje de bienvenida. Pulsamos un poco y bajamos el dedo y veis que ya está saliendo un pequeño cuadradito alrededor y nos sale un pequeño lápiz aquí a la derecha. Pulsamos en el pequeño lápiz y ya nos aparece la pantalla de edición del mensaje de bienvenida. Aquí estáis viendo que está Live Companion y podemos pulsar encima y escribir como si quisiéramos modificarlo, borrarlo o lo que queramos hacer. Aquí cambiamos, pues ponemos lo que queramos. Hello my friends. Hello my friends. Ya sé que no se escribe así el hello, pero lo pongo así, pues bueno. Un poco de canchón de él. Hello my friends. ¿Vale? Ahí se puede escribir lo que nosotros queramos como mensaje de bienvenida. Y podemos aquí, pulsando aquí, podemos quitar el reloj que ya habéis visto que se ha sombreado. Y podemos quitar también la fecha, ¿vale? Lo podemos activar y aparecerá justo debajo del hello my friends o de lo que escribamos. Luego, ¿qué podemos hacer con el texto? Pues podemos cambiarlo de color, ¿vale? Aquí tenéis azul, bueno, pues imaginad lo que queráis. Podéis cambiar todos los colores que hay aquí, lo que es el texto. Luego, también podemos cambiar el fondo del texto. Pues si ahora mismo está en sin color, pues lo podemos poner en naranja, en amarillo, en verde, azul. Podemos modificar a nuestro gusto, lo que queramos. Lo podemos poner sin fondo. Y luego, pues, ¿qué más podemos hacer? Con las palabras, con el mensaje de bienvenida, podemos cambiarle el tipo de fuente, ¿vale? Pues como veis, le hemos puesto chococookie, no sé qué, que vaya nombrecito. El cool jazz, podemos poner rosemary este, y podemos poner el dresserive, y también podemos poner el de samsung, ¿vale? La fuente de samsung, aquí lo tenéis, que se estaba viendo mal. Y, bueno, pues nosotros vamos a dejar el cool jazz este, porque la verdad que está chulo. Y el hello my friends, bueno, el rosemary también está bien, pero vamos a dejarle el cool jazz, ¿vale? Y luego, pues ya digo, aquí podéis añadir lo que queráis. Podemos añadir aquí una carita, y este va a ser el mensaje de bienvenida cuando lo tengamos. Pulsamos en guardar, y ¿qué es lo que tenemos ya aquí? Pues hello my friends, la hora, la fecha, y ya está, ¿vale? Aquí sigue el botoncito de... Bueno, ya ha desaparecido, y cuando queramos modificarlo de nuevo, pues nada, ponemos el dedo, desplazamos, vemos que se está moviendo, y ya nos aparece aquí el lápiz, ¿vale? Y volvemos a modificar lo que queramos modificar. Si quito la fecha y la hora, veréis que, bueno, pues ya lo está, ¿vale? Así de fácil, así de sencillo. Si queremos volver, pues a ponerlo, pues pulsamos en el pequeño lápiz, habiendo hecho antes lo de desplazar el dedo por encima, lo ponemos, guardar, y ya lo tenemos ahí, ¿vale? Así que así de fácil y así de sencillo podemos modificar el mensaje de bienvenida de la pantalla de bloqueo. La otra manera, bueno amigos, la otra forma de hacerlo, pues, como hemos comentado, esta la hacemos directamente en lo que es la pantalla, en el escritorio, digamos, en la pantalla de bloqueo. La otra manera es, nos vamos a la barra de notificaciones, ¿vale? La bajamos y nos vamos a ajustes, pantalla de bloqueo, nos vamos y buscamos widgets, pantalla de bloqueo, y aquí aparece un editar mensaje personal. Si pulsamos ahí, vamos a la misma pantalla que hemos visto anteriormente, que es donde vamos a modificar tanto la fuente como el texto que queramos mostrar, tanto la que mostraron el reloj y la fecha, ¿vale? Y bueno, así es la segunda forma de acceder a cambiar el mensaje de bienvenida de la pantalla de bloqueo del Samsung Galaxy S4. Y bueno, espero que os sea de utilidad y que lo modifiquéis y lo pongáis a vuestro gusto, que para eso podemos hacer muchísimas cosas con este pedazo de móvil, ¿vale? Y bueno amigos, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!